Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy vengo a leer un poema de este libro de Angélica Lidl, que en realidad son dos libros, Frankenstein y la historia domadora del sentimiento, 2006. Ayer leí un poema de Frankenstein y hoy voy a leer otro. En este caso es uno que se titula la mujer, pero antes quería comentaros quién es Angélica Lidl. Y bueno, pese a que esto es poesía, Lidl es muy conocida por su obra dramática. Es una de las autoras más reconocidas sobre todo internacionalmente. Ha tenido mogollón de premios y ha sido traducida a mogollón de idiomas. Sobre todo muy querida Francia, tiene obras muy potentes, su escenografía y supuesta escena es, no es su escenografía, no, perdona, además suele ser bastante escasa. Supuesta escena suele ser bastante potente y, bueno, se relaciona con tendencias teatrales como la de Artot o, bueno, así muy, no sé, muy impactante, la verdad. Yo no la he visto todavía en escena, tengo muchas ganas, lo que pasa es que cada vez que viene a Madrid se acaban las entradas completamente y hace tiempo que estoy detrás de ir a verla, pero no he podido. Así que si alguien alguna vez se entera de algunas entradas para ir a verla, por favor, que me lo diga. Y voy encantado porque me gusta mucho. Yo la conocí estudiando un máster que dice en la UNED que se llama Investigación Información Literatura y Teatro en el contexto europeo y había una asignatura que era sobre teatro y hay una obra de ella que se llama y los peces, los peces salieron a luchar contra los hombres, que habla sobre el, bueno, pues como lo llamo yo, el genocidio cotidiano del estrecho y me pareció súper potente y esa obra es además muy poética. Así que, bueno, pues nada, toda esta información así extra de Angélica, espero que os esté gustando, espero que os guste este poema y que sigáis buscando cosas de ella por redes y por librerías y por ahí. Este poema se titula La Mujer y es de Frankenstein. Dice, solo una mujer horrenda, necesariamente horrenda, cosele pechos de vieja y pubis de puta, sin útero, solamente placer y compañía y la montaña. Que se estremezcan las tripas de matadero, que la carne de las vacas sacrificadas se revuelva contenta en el estómago de los ricos, que los cadáveres que prestaron sus trozos gocen en las tumbas. Cortaste el sexo a un joven que murió de amor y lo uniste al vientre de tu hijo. Quedó tan lleno y tan hermoso aquel sexo que merece una mujer, aunque sea repugnante. Intenta al menos que algún hueso, alguna arteria, algo que no se vea, pertenezca a una muchacha preciosa. Y bueno, pues nada, que tengáis buen martes. Pensad que aunque en algunos casos la derecha política nos ha ganado, siempre queda la CNT y el anarquismo para conquistar el trabajo. Bueno, algo queda. Que tengáis buen día. Chao. Chao. Chao.